Vea que cuenta con 13 años de experiencia profesional en la exportación de productos electrónicos de consumo, equipo de venta, investigación y desarrollo, diseño, control de calidad profesional y un equipo completo de cadena de suministro. Se invierte el 10% de las ganancias anuales como fondo para el desarrollo del producto. Mensualmente se dan a conocer 3 a 5 productos nuevos y cada trimestre se actualiza la envoltura de la marca propia. Nuestra empresa puede aceptar OEM, ODM, OBM. De año 2017 a 2019, la tasa de crecimiento de la venta de marca Michel en los Estados Unidos y Perú ha alcanzado a 300%. La tasa de elogio para parte de los clientes mayores del sector ha superado al 98% durante 5 años seguidos. Tenemos 45 tipos de productos con patente. Nuestra fábrica posee el certificado de ISO 9000 y los productos cuentan con certificados como CE, ROSE, FCC, Ritz, CB, etc. La marca Michel se registra en 36 países en Sudamérica, Norteamérica y Europa. Anualmente se invierte 300 mil dólares en la promoción de la empresa y la marca. La marca Michel se registra en 36 hides deries Kanokong. La marca Michel se registra en 36 Ward отно So Wor Canot Gracias.